Desde ayer Te está pensando en ti, bebé No quiero equivocarme Me lanzo a ocho mil pies Solo espero esta vez car de pie Esta es tan linda Me faltaría tinta Pa' escribirte canciones Que describan tus colores Aunque de miedo Contigo quiero llegar a viejos Llegaré Quizás A fin no me llegué Y tenerte a mi lado Pa' comerte ese chulao Es que me gustas demasiado Nos quedamos bien pegados Retenerte a mi lado Pa' comerte ese chulao Lo sabes Es que me gustas demasiado Uh, como dulce o sala Si no me gustas Y tenerte a mi lado A convertirse a ciudad A convertirse a ciudad